¿Qué es el arranque de la señal medios? Estamos viviendo un arranque intenso, aunque todavía calentando los motores de la señal medios. Hemos puesto en marcha, con el conjunto del equipo que usted conoce, la mesa de periodistas, encuentro tradicional en el bar para analizar la actualidad, el Decime una cosa, el diálogo de a dos, para charlar sobre temas, un toque más a fondo y ciertas trayectorias, la señal fútbol, con Carlos Zaira y José Luis Ponsico, para llevar adelante el conocimiento del deporte más popular en nuestro país, pero también a partir de la otra semana, ya palpitando el Mundial con más intensidad, y la señal boxeo, viene una edición especial de la señal boxeo con Maravilla Martínez y Cotto. Mientras tanto, estamos todos los días a las 7 de la tarde, algunos días con más horas, en Radiográfica, en la 89.3 www.radiografica.org.ar Transmitiendo con los amigos de la emisora y llevando adelante una importante producción destinada a dar cuenta de la actualidad cotidiana, del día a día que se vive en la República Argentina, y también con fuerte presencia internacional. Hemos lanzado, y ya habrá posibilidad de observarlo en pantalla en las próximas horas, La Hora de los Pueblos. La Hora de los Pueblos es una iniciativa desplegada con la gente de ANUR TV. ANUR TV es un medio de comunicación realizado por queridos amigos, entre los cuales se encuentra el Sheikh Abdul Karim Paz, para estudiar el panorama mundial, ir a fondo y realizar entrevistas singulares sobre la cuestión. En ese marco, quiero señalar, como especial motivo de orgullo para nuestro espacio, la presencia en la República Argentina de nuestra colaboradora en Francia, la querida María Poumier, periodista, investigadora, directora de cine, está en la República Argentina, acompañada por Óscar Abudara Vini, para presentar su película Amia Repétita. Para la difusión de la información cotidiana, estamos estableciendo, por un lado, con mucha continuidad, el Facebook de la Señal Medios. Al lado del Facebook de la Señal Medios, donde van los artículos que nuestros periodistas realizan sobre los distintos temas, deportes, actualidad nacional, internacional, cultura, y también la reproducción de los productos audiovisuales, una página destinada específicamente a eso, a la televisión. La página Facebook, la Señal Web. Y junto a ellos, la página Facebook, la Señal Fútbol. Entre todos ellos, usted se puede informar adecuadamente. El espacio de contenidos madre que estamos desarrollando, con la reconfiguración que está realizando Daniela Spiegel, es la Señal Medios. Usted lo pone en Google o en Yahoo, ingresa de manera directa. En este marco, queremos decir que la producción que está realizando la Señal a lo largo del 2014, va a tener una suerte de desarrollo muy intenso, con coberturas especiales y programas especiales con enviados a distintos puntos del mundo y del país, para abordar la actualidad nacional e internacional. Va a ir intensificándose y creciendo. Toda la tarea es posible gracias a la enorme colaboración del gran talento periodístico de la gente que nos acompaña y de la labor técnica, con mucho esfuerzo y dedicación, que realizan los compañeros que se encargan de los productos radiales y audiovisuales y del conjunto de la web. Por eso los invitamos a estar siempre con la Señal Medios. A lo largo del 2014, lo vamos a sorprender más de lo que hemos hecho en el año anterior. Finalmente, el zapatazo de esta semana para la periodista de Clarín, que incomodó a los jefes de Estado muy queridos, con preguntas inadecuadas, pero que recibieron la respuesta con digna. Los saluda Gabriel Fernández, esto es La Señal.